Muchas gracias. Pienso que una cosa cuando entramos ocho o nueve años al trabajo misional, era pastor en una iglesia por unos 16, 17 años. Y el Señor durante ese tiempo abrió circunstancias y situaciones que nos trajo por la carrera de entrenar pastores. Y una de las cosas que temía era la necesidad por soporte y no quiero ser la persona que pide soporte. Y una de mis oraciones era pidiéndole al Señor que traiga gente para que me ayude en el ministerio. Porque Pablo tenía muchos compañeros en el evangelio y no era solamente del soporte financiero. Es de tener compañeros en el evangelio y orar por unos por los otros. Y esta es una de las iglesias por la cual oramos y damos gracias por sus oraciones también. Y estas oportunidades de poder venir y compartir con ustedes lo que está haciendo Dios. Lo que está haciendo Dios para que ustedes sean motivados de continuar en oración por lo que está haciendo Dios en todo el mundo. Esto no es de recaudar fondos. Esto es trabajar con nuestros hermanos y hermanas afuera de estas cuatro paredes. Tenemos hermanas y hermanos en cada país del mundo en circunstancias diferentes y situaciones diferentes. Pero debemos de recordarlos como nos dice en Hebreos 13. Recordar los que están impresionados como si estuvieran con ustedes y con los que están sufriendo. Y la oportunidad que Dios me ha dado a mí y a mi esposa para visitar lugares donde si hay sufrimiento por él, por Cristo. Y para traerlo para ustedes, para que ustedes obedezcan esas escrituras de recordar nuestros hermanos y hermanas en oración. Muchos de nosotros no podemos ir. No tenemos los medios financieros para ayudar. Pero cada uno de nosotros podemos orar. Cada uno de nosotros puede traer a nuestros hermanos y hermanas ante Dios. Gente que no conocemos, pero Dios los conoce y tenemos la responsabilidad de hacer eso. Este es mi sermón pequeño antes del sermón. Esto es para decir gracias. Gracias por sus bendiciones. ¿Qué tal esto? Esto es mucho mejor. Siguiendo con el tema de misiones esta mañana, quiero comenzar haciéndoles una pregunta. Y la pregunta es, ¿cuándo comenzó el movimiento misionero cristiano? Y quizás muchos piensen que no empezó aquí en el siglo XIX. No comenzó con la sociedad misionera bautista en los años 1900 o de los moravos en los años 1700. Ni siquiera la reforma. Podemos ver que el movimiento misionero comenzó después de Pentecostés. Y comenzó no por una conferencia de misiones o de una decisión de un comité o alguien que se sintió inspirado de salir fuera de Jerusalén para compartir la Biblia o el Evangelio. Pero el movimiento misionero comenzó con una ejecución. Comenzó con el asesinato de un hermano en Cristo. El hermano Esteban. Después de que fue apedreado, nos dice en Hechos 1, y Saulo estaba de completo acuerdo con ellos en su muerte. En aquel día se desató una gran persecución en contra de la iglesia en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las regiones de Judea y Samaria. Así que los que habían sido esparcidos iban predicando la palabra. Noten aquí, la muerte de Esteban no trajo el resultado que fue entendido por los que lo mataron. Sí esparció los creyentes, eso es lo que querían, pero no los paró de proclamar el Evangelio. Lucas habla específicamente que los que esparcieron fueron predicando la palabra. Entonces podemos decir que el movimiento misionero comenzó con persecución y con sufrimiento, con tribulaciones y hasta muerte, el muerte de uno de nuestros hermanos. Y al considerar la historia del cristianismo, nuestra historia, esa persecución no ha terminado. Ha continuado desde entonces. Y como hablamos en la primera hora, cuando estábamos visitando en Pakistán, muchos de nuestros hermanos y hermanas, los desafíos con los que tienen que tratar, les hablamos que un servicio de Navidad, cuando vino alguien, un ataque suicida y detonaron. Y sufren muchas discriminaciones, abuso, violencia, niños siendo molestados, cosas terribles que pasan a tus miembros de familia, hermanos y hermanas sufriendo. Un hombre que mencioné, un pastor, que es un buen amigo y hermano en ese país, ha recibido muchos problemas también. Un hombre se iba en un autobús y le dieron el nombre de su esposa y de sus hijos y demostró que tenía una pistola y le dijo, para de predicar a Jesús. Y le dijo unos meses después que lo amenazaron de nuevo. Él y muchos, muchos más están sufriendo persecución. Esto está sucediendo ahora. Hasta en este país estamos viendo más ataques contra el cristianismo. Pero a pesar de las amenazas y los peligros y las dificultades y sufrimiento, ese amigo mío me dijo que no iba a salirse del país, pero iba a continuar predicando el evangelio. Y cuando se trata de sufrir como misionero, no está solo. El apóstol Pablo, el pionero de las misiones en la iglesia primitiva, también sufrió mucho. En 2 Corintios 11, describe sus experiencias propias. Dice en versículo 24, Falsos hermanos en trabajos y fatigas en muchas noches de desvelo. Es una lista grande y podía hablar más que tras la traición. Acusaciones falsas, oposición, soledad, los que desafían su apostolado y así sigue. Y mientras pienso de Pablo y no de mi amigo en el sur de Asia, y los que están pasando por cosas así, ¿cómo es que pueden seguir? ¿Qué los motiva para seguir? Para mi amigo que me vea y dice, no me voy a salir de este país, tienen que escuchar el evangelio. Los miro y me pregunto, ¿qué es lo que los motiva para hacer esa decisión? ¿Y cómo siguen? ¿Cómo continúan? Y para nosotros hoy, ¿qué podemos aprender de ellos? ¿Qué podemos aprender de su ejemplo? Como somos instruidos en la palabra de Dios para ser motivados y continuar en la misión de Cristo, hasta con dificultades. Hermanos y hermanas, vienen para acá. Bien. ¿Qué es lo que vas a hacer? ¿Cómo vas a seguir siendo motivado para proclamar el evangelio y vivir por él, a la faz de la persecución y tribulaciones y sufrimiento? Quiero llevarlos a 2 Corintios capítulo 5, donde vamos a mirar lo que Pablo mismo nos dice directamente sobre lo que lo motiva a él para seguir a pesar de las dificultades. Esta carta en 2 Corintios es una carta personal contra falsos maestros que acusan a Pablo y han venido por razones egoístas. Pablo escribe esta carta para defender su apostoleo, pero no fue para su propio ego, no era para su autoestima. Estaba preocupado por la integridad del mensaje del evangelio, que los que estaban declarando un mensaje que había, que iba a afectar su mensaje a los Corintios, los que hablaban mal de él. Entonces escribe esta carta para decirle a los Corintios qué era exactamente lo que lo motivó a traerle el evangelio a ellos. Versículo 11 a 21 hace tres declaraciones, tres declaraciones de lo que lo motivó a traer el evangelio a los gentiles. Y estas declaraciones nos dan tres motivaciones para nosotros, para aferrarnos a nuestra misión, para proclamar el evangelio. Entonces este mensaje se llama tres raciones para una motivación misional. Debemos de ser motivados, pero por las cosas correctas. Y para hacer esto tenemos que empezar con la palabra de Dios. Antes de que háganos esto, quiero que empiecen con oración ahorita. Señor oro, que nos guíes, que nos pongas, que nos ayudes a poner atención y a comprender que tu espíritu esté trabajando en nuestros propios corazones para aplicar lo que quieras que aplique, que aplíquenos de tu palabra. En el nombre de Cristo, oro, amén. Así que, segundo Corintios 5, queremos considerar la primera declaración para tener una motivación de misiones y lo miramos en versículos 11 a 13. Y esta motivación es una reverencia por Cristo. Una reverencia por Cristo. Versículo 11. Por tanto, conociendo el temor del Señor, persuademos a los hombres, pero a Dios somos manifiestos y espero que también seamos manifiestos en las conciencias de ustedes. No nos recomendamos otra vez a ustedes, sino que los damos oportunidad de estar orgullosos de nosotros para que tengan respuesta para los que se jactan en las apariencias y no en el corazón. Porque si estamos locos, es para Dios. Y si estamos cuerdos, es para ustedes. Esa palabra persuadir significa convencer o apelar o ganar o buscar favor. Se usa varias veces en el libro de Hechos para describir lo que estaba haciendo Pablo en su obra misional. Hechos 19.8 dice que Pablo continúa hablando abiertamente, discutiendo y persiguiéndoles acerca del reino de Dios. O en Hechos 28.23, Lucas dice que Pablo les explicaba testificando fielmente sobre el reino de Dios procurando persuadirlos acerca de Jesús. Entonces, cuando Pablo dice, usa esta palabra persuadir, está hablando de proclamación de su evangelio. Pero ¿qué lo motivó a persuadir? ¿Por qué estuvo dispuesto a enfrentar persecución y dificultades en su obra misional? Noten la primera palabra en el versículo 11. Por tanto. Nos está diciendo que lo que está diciendo Pablo en versículo 11 y siguiendo es conectado a algo que acaba de decir y es algo que acaba de decir en el verso anterior. Miren el versículo 10. Pablo está expresando su deseo de complacer al Señor cuando está en la tierra y luego dice, porque todos nosotros debemos comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno sea recompensado por sus hechos estando en el cuerpo de acuerdo con lo que hizo, sea bueno o sea malo. Y luego versículo 11. Pablo está reflejando que algún día va a responder a Cristo por lo que hizo en esta tierra. Entonces dice, por tanto conociendo el temor del Señor persuadimos a los hombres. Es el temor del Señor que lo motivó. La reverencia por Cristo es lo que lo motivó porque está hablando aquí de Cristo en el versículo anterior y Pablo sabía que iba a estar frente del Señor que algún día estaría frente del Señor. Pero ¿qué significa aquí con la palabra temor? ¿Habla de terror? ¿Qué tiene miedo? ¿Está hablando de ese tipo de temor? No, noten, no es que tenía un temor como de miedo de ser disciplinado Este es el tribunal de Cristo. El tribunal de Bema es un tribunal de recompensa y encontrar un oro en Corint. Había jueces y los atletas se acercaban a recibir su recompensa después de un evento atlético. Pablo no está hablando de un temor que tiene miedo de disciplina. Está hablando de reverencia basado en la relación. El teólogo del siglo XIX Charles Bridges dice El temor del Señor es esa reverencia afectuosa por la cual el Hijo de Dios se somete humildemente y cuidadosamente a la ley de su padre. Reverencia afectuosa Creo que esto es lo capta bien La palabra afectuosa dice que el temor del Señor tiene sus raíces en una relación pero también la reverencia nos dice que es una relación de asombro de respeto y de adoración. Y eso es lo que está enfatizando Pablo Está imaginándose ante el tribunal de Cristo esperando a ver lo que dice Cristo y Pablo no podía comprender no podía pensar estar de frente de Cristo y decirle que hizo muy poco con lo que Dios le dio. En la gran comisión a menudo pasamos por alto el hecho lo que dijo Jesús justo antes de hacer discípulos dijo Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra vayan pues y hagan discípulos no es una sugerencia no es solamente una idea que tuvo Jesús para un movimiento de iglesia estaba dando una orden y esa orden no era solamente a los discípulos pero se extiende a nosotros también y aquí debemos de recordar que esto no es solamente una sugerencia es una orden del que tiene toda la autoridad en el universo y esto está en frente de la mente de Pablo que está pensando el día cuando está frente de Cristo y por una reverencia afectuosa quiere complacer a su Señor Jesús es nuestro amigo es nuestro salvador es nuestro hermano pero también es nuestro Señor es nuestro Señor que es lo que dijo Tomás cuando reconoció que si era Jesús frente de él que dijo recuerdan lo que dijo se cayó adoró y dijo Señor mío y Dios mío y Pablo dijo en primera Corintios 12 llamamos a Jesús Señor o Maestro por el Espíritu de Dios Judás 4 dice que Jesús es nuestro soberano y nosotros somos sus siervos o sus esclavos porque fuimos comprados con precio de nuestro soberano y existimos para glorificarlo y es lo que acaba de decir lo que dice Pablo después versículo 15 dice para que no vivan para sí sino para aquel para él Pablo estaba motivado para realizar misiones por reverencia a Cristo y es importante reflexionar y pensar qué tal nosotros qué es lo que nos motiva a hablar cuando sabemos que debemos hablar te imaginas un día ante ante el tribunal de Dios como Pablo pensó ante ante Jesús y esencialmente dando un reporte de cómo un informe de cómo usaste el tiempo y el llamado que te ha dado quieres darle un buen informe estás motivado de hacer discípulos por causa de una referencia afectuosa por Cristo Pablo nos demuestra esto y debemos de seguir su ejemplo el resto de versículos 11 a 13 esencialmente habla de cómo Pablo conoce los motivos reales de Pablo y él espera que ellos conozcan sus motivos también no solamente para él pero por el bien del evangelio y luego da una segunda motivación versículo 14 no solamente por reverencia por Cristo sino también por el amor de Cristo versículo 14 pues el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos y consiguiente todos murieron y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne aunque hemos conocido a Cristo según la carne sin embargo ahora no lo conocimos así de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron ahora han sido hechas nuevas noten que Pablo comienza con la segunda declaración pues el amor de Cristo nos apremia y ahora no se refiere a su amor por Cristo sino el amor de Cristo por él y está y usa la palabra apremia esta es la idea de forzar o restringir algo es como paredes de un canal que causa que el agua vaya a una dirección y Pablo está haciendo esta dirección que siente esta presión que es obligado pero no es una obligación negativa no es opresiva es como la presión que una madre siente para 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 cuidar a su bebé o quizás de un amigo de un compañero en que quiere ayudar a su compañero es una presión positiva ahora Pablo describe esta este amor de Cristo que lo constriñe para traer el evangelio a los perdidos versículo 16 dice de manera que nosotros de ahora en delante ya no conocemos a nadie según la carne aunque hemos conocido a Cristo según la carne sin embargo y ahora no lo conocemos así está diciendo aquí que en algún tiempo miró a Cristo como un pretendor o creía que Jesús era alguien que blasfemea y los que proclamaban a Jesús blasfemeando también pero después de Jesús todo eso cambió dice ahora ya no veo Jesús de la misma forma es diferente ahora no lo veo por 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 mente ignorante o mundial versículo 17 16 dice que es lo mismo por la es igual con la otra gente que antes miraba a la gente con sus ojos egoísta y dice a ese gentil no me voy a acercar a ese gentil o ese no se está lavando las manos como debe de serlo miraba miraba a la gente a los gentiles como los enemigos veía a los judíos como como débiles y sucios pero ahora en Cristo ya no ve la gente de esa manera dice versículo 6 de manera que nosotros de ahora en adelante ya no conocemos a nadie según la carne como cristiano ha sido cambiado por eso dice en el versículo 17 que es una nueva creación si eres una nueva creación ha sido transformado y ese es el caso para Pablo mira el mundo por ojos diferentes ojos de eternidad las personas tienen tienen almas eternas los gentiles no son los enemigos son los perdidos los no creyentes no son los que merecen merecen ser condenados sino los que necesitan salvador ya no lo despreciaba ahora estaba agobiado por ellos agobiado por sus almas y debemos de parar aquí en asombro quien es esta persona recuerden este era el que comenzó el movimiento misional pero no a propósito él estaba allí cuando mataron a Esteban y ponían sus porque es probable que Pablo comenzó ese ataque y ese hombre con la gracia de Dios miró la persecución Pablo el perseguidor ahora es Pablo el misionero el poder de Dios un hombre que en algún tiempo odiaba a Cristo ahora es obligado por el amor de Dios por él impulsado por el amor que lo unió a este camino en que sacrificio sacrificó todo por por la misión de Cristo y en la ironía de Dios una misión a los gentiles este Pablo que los odiaba hermanos y hermanas si vamos a ser obligados de misma manera debemos de ver a los perdidos de la misma forma que Pablo y debemos de recordar y ser motivados por el amor de Cristo miren versículo 14 pues el amor de Cristo nos apremia habiendo llegado a esta conclusión que uno murió por todos versículo 15 y por todos murió y versículo 15 para aquel que murió y resucitó por ellos tres veces murió por todos murió por todos murió por ellos está hablando aquí de expiación sustitutiva está hablando aquí que con su muerte Jesús tomó sobre sí mismo el castigo que nosotros merecemos que nosotros nos ganamos y Juan 15 dice nadie tiene el amor mayor que este que que uno que de su vida por sus amigos muchos de ustedes conocen a Jim Elliot me recuerda de su esposa Elizabeth Elliot y su esposo Jim fue a Ecuador para para llevar el evangelio a un tribo de los Aucca un pueblo que no había recibido el evangelio y cuando llegaron allí a vinieron y mataron hombres del tribo mataron a cuatro hombres antes de que pudieron hablar el evangelio un año después la esposa de Jim Elizabeth regresó con a esa misma tribu los que habían asesinado a su esposo ella continuó su trabajo y vivió y sirvió con la misma gente que habían matado a su esposo porque hizo esto dijo que era el amor de Cristo que la premió recuerda me recuerda de mi amigo en Pakistán después de las amenazas que recibió le digo hermano porque sigues yendo y dice yo quiero que la gente aquí en mi país conozcan el amor de Cristo como yo lo conozco es apremiado es obligado una de las primeras personas que vino a Cristo en esa en ese tribo de Ecuador fue uno de los hombres que había matado a los hombres el señor le demostró misericordia y su ejemplo es increíble y pero hay un ejemplo más grande más increíble cuando el santo bueno soberano señor del universo se convirtió hombre sufrió como hombre y fue colgado por sus enemigos así nos dice romanos 5 porque mientras éramos aún enemigos Cristo murió por nosotros esa es la expresión más grande del amor que el mundo jamás había visto hermanos y hermanas pensar que Jesús vendría aquí y daría su vida por personas como nosotras el amor de Cristo nos debe de obligar Jesús pagó todo y lo hizo por reverencia y sumisión al padre y por el amor y por su amor por nosotros y lo que hace más convincente es como ese amor causa que el espíritu transforma nuestros corazones a nueva dirección a nueva persona a nueva creación como dice Pablo y lo miramos esto en versículo 15 dice y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí sino para aquel que murió y resucitó por ellos y luego Pablo resume en versículo 17 de modo que si alguno está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y ahora han sido hechas nuevas que no se está diciendo dice si eres cristiano ha cambiado todo eres diferente no solamente la capacidad y la habilidad de obedecer y seguir a Cristo pero hasta en tu propio corazón y actitudes hacia los demás especialmente los perdidos todos diferentes tienes un señor nuevo y un corazón nuevo y por causa de esto ahora su propósito es nuestro propósito su misión es nuestra misión que es que que debemos de hacer hacer discípulos de de todas las naciones y como dice Pablo en versículo 16 porque somos criaturas nuevas debemos de ver a las personas diferentemente como Pablo debemos de tener una perspectiva eterna a los que nos rodean y los que están en el mundo cuando estoy con mi cuando salgo con mi hija Brie tiene deformidad física un defecto de nacimiento y cuando salgo con ella soy muy consciente cuando la miran otras personas porque se mira diferente y podemos mirar esos ojos de curiosidad las miradas perplejas y las miradas confusas y esas miradas me molestan pero no me molestan tanto como los que la miran con con disgusto como como la desprecian como si fuera una criatura anormal pero podemos hacer eso en una forma espiritual podemos mirar a los que no creen lo que nosotros creemos y podemos mirar con disgusto con los que no piensan igualmente no tienen los mismos morales tienen vistas políticas diferentes los que no tienen fe podemos mirar con desprecio pero eso es mirando a la gente según la carne tenemos tantas categorías para poner la gente si somos honestos pero solamente hay dos categorías en las que debemos de preocuparnos solamente dos y no tiene que ver con color de la piel o clase o dinero o educación o habilidades o que religión sigue una persona solo hay dos personas dos tipos de personas los salvos y los que no son salvos los que tienen a Cristo y los que no tienen a Cristo lo que van a vida eterna o muerte eterna solo hay dos categorías eso es lo que es importante pero los en veces miro que dicen cristianos en en las redes sociales cuando responden a temas teológicas me entristece no porque están en desacuerdo pero en la forma que están desacuerdo la persona no son los enemigos son el campo de misiones no son los enemigos tenemos un enemigo pero no es la gente que dijo Pablo nuestra nuestra pelea no es contra la carne quizás sean instrumentos del enemigo pero no son el enemigo y esto es lo que me asombra en la primera hora estaba con con este terrorista islamista y mi amigo está predicando el evangelio a esta persona y sabiendo que lo pueden matar por qué por qué estaba haciendo esto para ganar un argumento no porque esa persona estaba perdida y necesitaba a Cristo aunque había cometido cosas terribles contra nuestros hermanos y hermanas pero saben no miramos a gente en acuerdo a la carne si somos escrituras nuevas el amor de Cristo nos obliga amar a los que nos tratan como enemigos tenemos una misión no de ser embajadores no no para pelear nuestros derechos para rescatar los que van a destrucción eterna y no condenarlos debemos de ser sal y luz en este mundo porque por la reverencia a Cristo y por el amor de Cristo pero hay tercera motivación que nos da Pablo aquí versículo 18 y todo esto procede de Dios quien nos reconcilió con él mismo por medio de Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación es decir que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo con él mismo no tomando en cuenta a los hombres sus transgresiones y nos ha encomendado a nosotros la palabra de la reconciliación por tanto somos embajadores de Cristo como si Dios rogara por medio de nosotros en nombre de Cristo le rogamos reconciliense con Dios al que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en escucharon una palabra que fue repetida en este texto que palabra era la palabra reconciliación cinco veces en tres versículos Pablo usa la palabra reconciliación o una variación dos en el versículo 18 una dos en el versículo 19 y luego ilustra en versículo 29 y en estos versículos encontramos la tercera y la motivación más poderosa para tener una motivación misional es la reconciliación a través de Cristo no es solo la reverencia a Cristo no por el amor de Cristo pero también reconciliación que nos ha sido dada por Cristo Pablo usa esta palabra múltiples veces y creo que es el único autor que usa esta palabra griega catalazo y tiene la idea de un intercambio de dinero o bienes pero cuando es usado con respecto a las relaciones tiene la idea de cambiar hostilidad intercambiarla por amistad y así la está usando Pablo para que Dios nos reconcilié saben lo que significa significa que no nos ve como un enemigo sino como un amigo y esta reconciliación de la cual habla Pablo va más allá de la doctrina de la sustitución más allá de la doctrina de justicia y estas son verdades del evangelio pero la reconciliación es es personal imagínense una escena de un tribunal y estamos acusados ante el juez culpables de los delitos que se nos ha acusado y el juez va a dar la sentencia y la doctrina de justificación sería como si el juez nos declara inocentes y la doctrina de la sustitución sería a la base de esa declaración de inocentes es decir que nuestras nuestro castigo ha sido pagado pero de hecho el juez fue el que tomó sobre sí mismo el castigo de nuestros crímenes pero aquí es donde viene la reconciliación es como si reconocemos los crímenes que hemos cometido y merecemos castigos y estos crímenes fue cometido ante o contra el juez y ahora el juez está diciendo no eres eres inocente porque yo he pagado por tus crímenes pero ahora tú eres mi amigo si tú has puesto tu confianza en cristo te ha adoptado no es solamente ok te voy a tolerar no tienes que ir al infierno ve al cielo pero quédate allá eso no es romanos habla de que hemos sido adoptados como hijas y hijos nos invita no solamente a entrar a su reino no solamente entrar a su palacio pero entrar a su familia esto es lo que dice la reconciliación es personal nosotros nosotros serán los pecadores romanos 5 8 siendo aún pecadores cristo murió por nosotros versículo 10 porque si cuando eran los enemigos fuimos reconciliados con dios por la muerte de su hijo nosotros serán los enemigos los culpables los pecadores pero el evangelio declara que por fe en cristo ahora somos amigos después de que jesús declaró que que no hay amor más grande que una persona que da su vida por sus amigos mira a los discípulos y dice ustedes son mis amigos los he llamado amigos todo lo que hemos hecho contra dios todos los pecados que hemos cometido todas las maldades que hemos hecho y nos ofrece paz y y es increíble de pensar y debemos de recordar que no fuimos los que buscamos paz con él noten el versículo 18 y todo esto procede de dios quien nos reconcilió con él mismo 19 dios estaba en cristo reconciliando al mundo versículo 21 al que no conoció pecado no podíamos tomar acción nosotros estábamos muertos en el pecado romanos 3 11 dice no hay quien busque a dios él nos buscó a nosotros él vino a nosotros no había nada que pudiéramos hacer para solucionar el problema problema dios trajo reconciliación mary harris dice la reconciliación no ocurre sin dios o a pesar de dios sino por causa de dios y noten cómo sucede esto versículo 18 dios quien nos reconcilió con el mismo por medio de cristo 19 dios estaba en cristo reconciliando 21 al que no conoció pecado es cristo lo hizo pecado por nosotros esta es la única forma que puede suceder la reconciliación es por cristo esta es la única forma de tener paz con dios es con su hijo porque él se ofreció como un pago para el pecado no hay otra forma de ser de ser justo ante dios es solamente por cristo que él tomó lo que nosotros merecianos el castigo que merecianos el hijo de hombre tuvo que ser el portador del pecado del hombre para que esto sucediera versículo 21 dice esto al que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros esto no significa que jesús fue creado pecador pero fueron tratados como pecador como un gran pecador sufriendo la ira de dios en la cruz y no solamente el pecado de uno o dos personas por un día o dos tomó los pecados de todos los creyentes en toda historia humana piensa solamente en tu propia vida si cuentan los pecados que han cometido yo tendría un número muy alto y no solamente yo pero todos los que han puesto su confianza en él y él tomó todos esos pecados primera pedro dos él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz y salía 53 5 él fue herido por nuestras regresiones molido por nuestras iniquidades al que no conoció pecado lo hizo pecado por nosotros quizás lo han escuchado esto significa que en la cruz dios trató a jesucristo como si él vivió tu vida y por fe en él él nos trata como si nosotros vivimos la vida de él este es el intercambio gran el gran intercambio bernan mcgee lo dijo así dice él llevó mi infierno aquí para que yo pudiera tener su cielo allá arriba pero se escucha más como Steve Lossett pero fue más más que el cielo que fuimos dado fue el justicio de Cristo amistad con Dios y esto solamente viene por Cristo como dice Pablo en Filipenses 3 9 dice y ser hallado en él no teniendo mi propia justicia derivida de la ley sino la que es por la fe en Cristo la justicia que procede de Dios sobre la base de la fe y honestamente no no conozco a toda la gente aquí y no sé que los trajo aquí esta mañana no sé dónde están en su relación con Cristo pero mientras hablamos de la reconciliación como Dios porque él no conocía dónde estaban todos como igual que yo no conozco dónde dónde estén todos ustedes pero quiero que consideren están reconciliados han puesto su confianza en Cristo solamente ves que eres una criatura nueva ha sido transformado tu vista de los demás ha cambiado tienes quieres vivir por Cristo has visto crecimiento en tu vida no perfección pero ves progresión que Dios está obrando en ti solamente tú puedes responder esta pregunta has puesto su confianza completa y te has realmente arrepentido y alejado de tu pecado para seguir a Cristo te has sometido a él como señor y no les pregunté si eran cristianos no no les pregunté si oran o leen su su biblia o si vienen a la iglesia esas son cosas buenas y debemos de hacer esta pero hacemos esto como una respuesta no para ganar el favor de Dios sino por la causa del favor de Dios hay evidencia en tu vida que realmente ha sido reconciliado con Dios porque él extiende su mano de amistad pero no va a ser así por siempre un día vas a estar frente de él y si no estás reconciliado con él no te va a dar misericordia ese día de y si estás reconciliado ha recibido grandes bendiciones de esa reconciliación y Pablo aquí en respuesta de eso ahora quiere dar ese mensaje de reconciliación a los demás versículo 18 nos dio el ministerio de la reconciliación 19 nos ha encomendado a nosotros la palabra de reconciliación versículo 20 somos embajadores de Cristo y 20 como si Dios rogara por medio de nosotros comprendía que cuando entendían la reverencia por Cristo el amor de Cristo y la reconciliación de Cristo ahora es motivado decirle a los demás de esto entonces aférranse a nuestra misión de hacer discípulos de todas las naciones y si tienen problemas con esta motivación porque se va a poner más difícil que este sea uno de los pasajes para que lean para recordar cómo deben de ser motivados de ser misioneros para ser los que salen para Cristo en tus esferas de háganlo por una reverencia por Cristo su amor por ti y también su reconciliación en en el campus de Wheaton College en Illinois hay una placa dedicada a uno de sus graduados Jim Elliot y en la placa se encuentra este pasaje 2 Corintios 5 14 pues el amor de Cristo nos apremia y por encima de eso dice estas palabras debido a la gran comisión Ed Jim junto con Nathaniel St. Roger fueron al campo misionero dispuestos a cualquier cosa en cualquier lugar sin importar el costo eligieron las selvas de Ecuador habitados por los Aucas todos los extranjeros fueron asesinados por ellos después de muchos días de paciente preparación y oración devota los misioneros realizaron el primer contacto amistoso conocido en la historia con los Aucas el 8 de enero de 1956 los cinco misioneros fueron brutalmente asesinados martires por el amor de Dios apenas unos meses después que Jim Elliott se graduó de Wheaton escribió esto en su diario dijo no es tonto el que da lo que no puede conservar para ganar lo que no puede perder Cristo vale el sacrificio su mensaje vale el sacrificio y los perdidos valen el sacrificio oremos señor tenemos que confesar que es difícil para nosotros de ser tus embajadores sabemos que la necesidad de por nuestro parte y de mis hermanos y hasta Pablo pidió ser más audaz necesitamos ser motivados en una forma correcta para seguir tu misión para ser motivados por una reverencia por ti por tu amor por nosotros y por la reconciliación que tenemos por ti para ser motivados a traer este mensaje a los perdidos alrededor de nosotros en nuestra familia en nuestros vecindarios en nuestros trabajos y comunidades y hasta alrededor del mundo te doy gracias por esta iglesia gracias por Grace Bible Church oro que uses esta iglesia como una luz en esta comunidad para que muchas más almas vengan que bendigas esta iglesia con el privilegio de compartir tu palabra y mirar los frutos de eso oro que ayudes a nuestras hermanas los empoderes a ser fieles para que continúes bendecir los ancianos y darles dirección mientras pastorean oro por pastor steve continúa a usarlo mientras proclama tu verdad dios te damos gracias te damos gracias por cristo por el evangelio y por el privilegio de ser proclamadores de ese evangelio en su nombre oramos amén